Podríamos decir que instala la desigualdad estructural que se ha venido comentando existe en Chile desde hace largo tiempo. Pero antes una pregunta muy recurrente y se la planteo acá a los días porque va dirigida para el presidente del colegio de profesores que nos acompaña el día de hoy. Muchas personas plantean si cuando ustedes hablan de un modelo de educación distinta, donde el Estado sea fuerte y esté presente, eso implica la salida de los colegios particulares, de los colegios asociados a la religión, de los colegios asociados a algún otro ente, de esos colegios que hoy conocemos que tienen nombre, donde probablemente son más caros, pero han tenido buenos registros en términos de educación. Bueno, primero que nada señalar que veníamos conversando justamente de eso con León, por eso que nos miramos. Y en realidad, por cierto que hay que señalar en primer término que nosotros como organización presentamos a la Convención Constitucional una iniciativa popular de norma, que tuvimos la cantidad de firmas que se requerían, más de 15.000, para presentar allí una propuesta concreta de un modelo educativo distinto para Chile. Porque además creemos que estamos en un momento histórico único que tiene que ver con la posibilidad cierta de cambiar la Constitución. Hoy tenemos una Constitución que concibe a la educación como una mercancía. Esa es la lógica. No olvidemos que el anterior Presidente de la República llegó a definir a la educación como un bien común, en este caso un bien de consumo. Y en esa perspectiva, obviamente que creemos que no era mucho lo que se podía hacer. Pero si avanzamos con la nueva Constitución a entender a la educación como un derecho humano fundamental, al cual todas y todos y todes tenemos que tener acceso, porque es un derecho, indudablemente que la situación cambia. Y en esa perspectiva, nuestra iniciativa popular de norma, que es nuestra postura de una nueva educación para Chile, plantea la idea de que debemos avanzar hacia una educación pública, estatal, comunitaria. En donde el tema comunitario es fundamental, y me sumo a lo que conversábamos en el periodo anterior respecto de la necesidad de que las comunidades también se hagan cargo de todo este tema, inclusive de lo que es el trabajo educativo en sus respectivos territorios. Y en ese sentido, nosotros somos partidarios, por cierto, como colegios de profesoras y profesores de Chile, de la necesidad de que el Estado entienda de que tiene que hacer un aporte y asumir esta preocupación preferente por la educación. Y por tanto, todo aquello que hoy día sea educación pública, tiene que ser regulado por el Estado, con financiamiento basal que llega desde el Estado. Nosotros sabemos que históricamente en Chile ha habido educación privada, y no tenemos ningún problema en que siga existiendo esa educación privada que históricamente ha existido. Lo que sí decimos, con mucha claridad, es que no podemos seguir manteniendo establecimientos con recursos de todos los chilenos, es decir, recursos del Estado de Chile, y que sirven, cierto, y están siendo hoy día dirigidos por privados, que en definitiva, además se lucra y se gana recursos con ellos. ¿Cómo cuáles? O sea, todo lo que es hoy día la educación particular subvencionada en Chile, tiene una concepción entendida como educación pública. Incluso por allí se ha equiparado y decir, si se entrega un peso del Estado a la educación pública, hay que entregárselo también a la educación particular subvencionada, que tiene una persona, en este caso un privado, que es el dueño de la educación, y por tanto nosotros creemos que en un proceso de trabajo, digamos, continuo en el tiempo, no de un día para otro, tenemos que llegar a definir el Estado de Chile, los recursos de todos los chilenos, hacia dónde deben de estar dirigidos. ¿Cómo fue con la iniciativa? No fue muy bien, la iniciativa fue, repito, tuvo la mayoría de, en este caso, que se requerían, que eran 15.000 firmas para ser discutidas, ya está en este momento en plena discusión, hemos participado allí también, hay convencionales que también tuvimos la garantía de muchos constituyentes que dieron el apoyo a esta iniciativa, y nosotros creemos que es muy importante, porque aquí de lo que se trata es de avanzar hacia un nuevo sistema educativo en Chile, pero también hay que hacer propuestas, no solo lamentarnos de lo que tenemos, creemos que es fundamental hacer propuestas, y esta propuesta de una educación pública, estatal, comunitaria, apunta precisamente a resolver este tema que hemos conversado hoy día, que es entender a la educación como algo que es integral, y no desde la lógica estandarizada, que es donde está hoy día instalada la educación chilena. ¿La ASES tiene alguna postura respecto a los colegios particulares? Con respecto a los colegios particulares, nosotros la verdad como que no tenemos diferencias en torno a, o sea sí, diferencias existen en torno a colegios privados, colegios como públicos subvencionados, particulares subvencionados, disculpo, las cuales diferencias hace el sistema educativo en general, que como lo mencionaba anteriormente, existe una diferencia en torno a comunas, existe una diferencia en torno también, si vayan un liceo privado o público. Entonces, lo que nosotros por ejemplo hacemos, tenemos una propuesta de educación no sexista, que es una parte de la propuesta de educación en general, que tenemos que tiene unos elementos bastante importantes, que atienden a los conflictos que han estado naciendo este último tiempo, y no han nacido solo este último tiempo también, sino que han sido problemas históricos, solamente que ahora estalló nuevamente como esta cuyuntura, por así decirlo, con respecto a las violencias sexuales y de género. Y con respecto a lo que decía Carlos... Antes de que me sea lo de Carlos, para que no quiera así como en el aire, explícale a la gente que nos ve, ¿a qué se refieren ustedes cuando hablan de una educación no sexista? Claro. Bueno, aquí pueden ver la propuesta de educación no sexista. Tenemos 10 puntos en esta propuesta de educación no sexista, a lo que nos referimos con esto, es que tiene que dejar de existir una educación la cual se basa dentro de las normas, como lo mencionaba anteriormente antes de la pausa, que se basen las normas binarias heterosexuales, las cuales nos implanta el sistema en general, en las cuales los establecimientos educacionales no pueden ser ni deben, y es necesario e urgente esto, que no sean reproductores de estas lógicas patriarcales que instala el sistema en general. ¿Puedes dar un ejemplo concreto de aquello? Por ejemplo, el tema de... Yo, por ejemplo, soy una persona trans no binaria, y inicié mi proceso de transición dentro de un establecimiento educacional en el cual me costó demasiado poder hacer el cambio de nombre. Ahí hay un problema el cual hasta el día de hoy sigo teniendo dentro del establecimiento educacional en el que estoy, que sí, existen circulares, existe una ley de identidad de género al respecto, pero necesitamos más allá de eso, como que no... ¿De qué me sirve una circular? ¿De qué me sirve una ley de identidad de género si mi liceo no sabe implementar la circular? Como también se ha vivido este último tiempo con la violencia y agresiones sexual y de género, los liceos no tienen protocolos de acción de violencia ante estas situaciones, no saben cómo implementar esto. Por ejemplo, tenemos un punto bastante importante de la propuesta, es que existan protocolos de acción ante la violencia de género, los cuales sean generados y producidos por la comunidad en general. Lo que decía anteriormente también con respecto a que somos las comunidades quienes sabemos cuáles son nuestras necesidades urgentes, somos nosotres, las mujeres y disidencias sexuales afectivas y de género quienes sabemos cómo se debe accionar ante estas violencias que nosotros vivimos a lo largo de nuestra vida también y que se reproduce dentro de los establecimientos educacionales. ¿Y vas a decir algo de lo que había dicho Carlos? No recuerdo. Perdón. No, no te voy a decir, perdón, que yo te interrumpí porque no quería que quedara eso de la educación no sexista. No, está bien, sí, pagan igual. A veces para muchas personas queda como una frase, casi como un eslogan, pero me gusta que lo puedas bajar y así a... Muy importante lo que dice Gael, nosotros lo compartimos también, la necesidad de una educación no sexista hoy día es una realidad en realidad y que tiene que ver con lo que está ocurriendo. Por todas partes, la realidad está demostrándonos que hay que hacer cambios profundos al sistema educativo chileno.